Ok, nueva marca de zapatillas de básquetbol, Li Ning. Li Ning, empresa china, la mayor proveedora de ropa y de tenis deportivos en China es Li Ning. Se funda en 1989, 1990 comercializa y cosa de hace unos años comienza a incursionar en el deporte internacional, sobre todo para el caso de nuestro interés en el mundo del básquetbol. Li Ning, un medallista olímpico chino, es el fundador de esta empresa. Y bueno, vamos a ver que este interés por ingresar en el mundo de las zapatillas, pues es la bandera insignia de los zapatos de Duan Wade, que después veremos por supuesto, pero por ahora vamos a revisar este modelo, mejor conocido como el Sonic 7, que bueno, pues lo han vestido principalmente dos atletas de la NBA, del cual yo me acuerdo principalmente de C.G. McCollum. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta zapatilla de básquetbol? Bueno, lo primero es que se parece bastante a una zapatilla, ¿se puede adivinar cuál? Claro, a los Harden 2, Harden Volumen 2, es relativamente parecido. Pero, ¿qué podemos decir de esto? O sea, vamos a empezar por la suela. La suela es un diseño de red, ¿ok? Es rígida, me parece que perfecta para exteriores, ¿ok? Aquí el logotipo de Leaning. Lo interesante de esta zapatilla de básquetbol, pues tiene que ver con el soporte o el acolchonamiento que tiene, en el cual, por supuesto, no puedes competir contra Nike o Adidas, cuando ellos ya están implementando el Cool Foam, el Turbo Bust o el Zoom, para el caso de los Jordan y que se implementan muchos otros modelos de Nike. En este caso, Leaning está apostando por el Foam, ¿ok? El Light Foam. Y realmente debo de decir que toda la entresuela es bastante acolchonada, bastante suave. La entresuela es... me encanta. Realmente es muy suavecita. Y realmente tenemos aquí un diseño muy atractivo, un diseño muy limpio, muy minimalista. Y realmente me parece muy atractivo. Vamos a ver ya en la parte superior de qué estamos hablando. Estamos hablando principalmente de mesh o malla en la parte frontal, pero me parece que es un mesh bastante rígido, o sea, de buena calidad. O sea, se ve que es durable, pues, esa parte. Por la parte del medio tenemos este soporte, que además de permitir la respiración, pues, es muy ligero y flexible, si te das cuenta. Entonces, además del soporte, te va a dar la flexibilidad. En la parte de la talonera, pues, tenemos ya el clásico soporte en la parte posterior, pero ya estamos hablando de piel sintética, ¿no? vinil, prácticamente. Cosas interesantes. Bueno, realmente me parece muy interesante el respiradero de aquí, de la parte del medio. Porque es realmente... en el fondo tiene una malla en hexagonal o en escama, muy interesante, que solamente es eso. El textil lo vamos a tener en frente, pero en la parte de los laterales vamos a tener una malla muy transpirable. No sé si se alcance a ver la malla. Muy interesante esta parte, por la estructura del teni. Por lo tanto, esto te va a permitir mayor flexibilidad. En la parte de la lengua del teni vamos a ver también nuevamente otro elemento de ventilación. Esta parte es... wow, me gusta mucho que las compañías empiezan a experimentar con materiales nuevos. Y este es una especie de neopreno súper, súper livianito, súper, súper liviano y transpirable, por supuesto. Y vamos a tener ya un neopreno clásico. Miren cómo se estira. Este neopreno siempre es interesante porque te permite tener la sensación de que estás pisando una pantufla. Porque es muy cómodo. Entonces, vamos a tener las jaladeras en esta parte de adelante y esta parte de acá atrás, por supuesto. Y el cuello, obviamente, de neopreno. Es muy, muy bonito este diseño. Muy minimalista, como decía. Viene aquí con su soporte para que lo guardes y le des forma. No se te deforme el tenis o la zapatilla. Y, por supuesto, la plantilla es acolchonada y la puedes desprender del tenis para cuando los tengas que limpiar. En fin, estamos hablando de una zapatilla de alrededor de $2,300, $2,400 pesos en promedio. Y, pues, una opción bastante interesante. ¿Qué te puedo decir particularmente desde mi punto de vista? Bueno, que estamos deseosos de diseños que rebasen el diseño clásico de Adidas o de Nike. Me parece que es muy sano que empresas como Leaning, pues, se incursionen. Y, sobre todo, de la mano de Duan Wade. Y, en este caso, pues, que patrocinen algunos jugadores el colocarse este tipo de marca. Ya había dicho de CJ McCollum. Y, seguramente, vamos a ver cada vez más jugadores que comienzan a utilizar las zapatillas de Leaning. Nosotros comenzamos por este modelo. Realmente hay otros que, bueno, nos llaman la atención y que ya estaremos revisando más adelante. Por ahora es todo. Y, bueno, pues, seguiremos informando.